Los deportes colectivos tienen el calendario para los partidos eliminatorios en el camino a los Juegos Deportivos Nacionales en su versión del 2017. En el fútbol masculino, el equipo generaleño debutará en la segunda jornada del Grupo A. El 18 de marzo será la primera, Osa enfrenta a Buenos Aires. Y el 25 de marzo, en la segunda, Pérez Celedón recibe el conjunto de Osa. El 1 de abril, Buenos Aires será la visita del equipo generaleño. Y el 8 de abril, Buenos Aires se recibe a Osa. Osa recibe a Pérez Celedón el 22 de abril y Pérez Celedón recibe a Buenos Aires el 29 de abril. Hemos podido trabajar en algunas partes, hemos trabajado todo como se maneja el fútbol moderno, táctico, físico, técnico, mental, todo lo que involucra el fútbol de ahora profesionalmente. Aunque estos muchachos no son profesionales, la expectativa es esa, ir formando jugadores. El Grupo B tiene un duelo de ida y vuelta entre Golfito y Corredores. La ida el 25 de marzo y la vuelta el 1 de abril. En el fútbol femenino, las generaleñas también tendrán un duelo directo contra Osa, el 25 de marzo y el 1 de abril. Las finales de ambas categorías serán el 6 y el 13 de mayo. En el fútbol sala, Pérez Celedón enfrentará en masculino y en femenino a Osa. Ambos partidos se jugarán el 1 el 19 de marzo en el Polideportivo generaleño. Y la vuelta el 26 de marzo en el Liceo Pacífico Sur. La otra serie en ambas ramas también las protagonizarán Corredores contra Golfito. Las finales para hombres y mujeres se jugarán el 2 y el 9 de abril. A tratar de hacer historia, clasificar a Juegos Nacionales, teníamos casi 14 años de que ningún equipo masculino vaya a Juegos y entonces esperemos que esta vez nos toque a nosotros. El balonmano tendrá un duelo frente a frente contra Golfito en dos partidos. El 2 de abril, Pérez Celedón viaja hasta el Pueblo Civil y el 9 de abril le recibe a los golfiteños en el Polideportivo. Nos falta corregir un poco más lo que es la marcación al pivot porque si se cambia de lado el pivot nos confunde un poco y tenemos que hacer un cambio de oponente muy rápido y no somos tan rápido en cuanto a ese aspecto. Y el voleibol en femenino, Pérez Celedón está en la final esperando a las ganadoras del grupo B donde se enfrentan Corredores y Golfito. Este duelo final es a dos encuentros, el primero las generaleñas irán de visita el 2 de abril y el 9 será el partido de vuelta. En masculino el duelo será contra Golfito también el 2 y el 9 de abril, primero fuera y luego cerrando en casa.